En medio del revuelo que ha causado el regreso de la academia con su edición 20 años, las anécdotas sobre la historia del reality show de TV Azteca han surgido en las redes sociales y entre él, público que recuerda a los distintos personajes que pasaron por las aulas y foros de la popular escuela de canto. Tal es el caso de Joulet, una de las exacadémicas más recordadas, pero no precisamente por su calidad vocal sino por los polémicos desplantes y rencillas en las que se enfrascó en su participación de 2005, cuando no fueron pocas las ocasiones en que intercambió ríspidos comentarios con Lolita Cortés y Arturo López Gavito, críticos del programa. Ahora, tantos años después, Joulet Guadalupe Hernández Navarrete fue recordada en un programa especial previo al estreno de la academia, 20 años, en el que la nombraron como parte de la semblanza de algunos exalumnos que han pasado por las filas del programa, emblema de TV Azteca. A su salida de Televisa San Ángel, la hoy conductora habló con la prensa respecto a la manera en que fue recordada su participación en el programa, que hermoso homenaje, tan inesperado, como hay gente nueva, hermosísima, me tomó por sorpresa ver que hicieron algo tan bonito. La verdad les agradezco, de mi maestro Beto e incluso del juez me parece que fue de alguna manera una forma de disculparse, reconocer a los años que nada era personal, que todo salió bien, expresó al recordar sus polémicas participaciones suscitadas hace casi 17 años. Respecto a la posibilidad de ser invitada y aparecer en la pantalla al lado de Yajir, Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Alexander Hacha, Alex Sintek, Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Miriam Montemayor, quienes conforman el cuadro de personalidades base en la academia 20 años, la presentadora expresó. No pudimos coordinar los tiempos, hubo una llamada muy amable de una señorita, tratamos de coordinarlo, pero por temas de contrato no se pudo, pero les deseo lo mejor a los chicos, que aprendan, que no lo sufran y que sean muy felices ahí. En la edición conmemorativa del programa ha llamado la atención la participación de Rubí, quien hace cinco años se convirtió en la quinceañera más famosa de México, por un vídeo viral que la popularizó. La joven oriunda de San Luis Potosí ha sido comparada con Joulet por el público, en el sentido de haber sido la primera cantante femenina de esta generación en enfrentarse a los contundentes. Comentarios de la juez de hierro, Lolita Cortés. Al ser cuestionada sobre las comparaciones con la joven de 20 años, Joulet expresó, Es una niña divina, que yo supe de sus 15 años, en su momento me agobie por todo lo que vivió a sus 15 años, porque ya vivió algo muy fuerte, los medios ya la usaron, pobre niña, yo creo que ha batallado y no quiero que sufra, todos somos irrepetibles, yo creo que ella va a marcar su propio camino, su propia historia, deseo que le vaya bien, y que no sufra, expresó la presentadora de 38 años. Respecto al recuerdo de Lolita Cortés, quien en alguna ocasión pidió al público que ya no votaran por Joulet, generando en ella un sentimiento negativo, a la distancia la mujer destacó que, a ella le mando un abrazo, quiero que haga bien su trabajo, y que no haga sentir mal a nadie porque es una tipaza y yo si la quiero abrazar como se lo había dicho, a todos les deseo lo mejor, Alexander Hacha está haciendo algo maravilloso, ojalá me hubiera tocado ese director cuando yo estuve en el show. Expresó. Por último, la artista no descartó volver a lanzar un proyecto musical. De repente me invitan a cantar, me invitó una chava a hacer un dueto, imagínate, chance y me ánimo, no como carrera, pero de repente como hobby.